Y ahora, los confidenciales. El caso del incendio de la sede del INTI en Santa Barbara del Zulia, plantea una grave situación a un sector de la oposición. El atentado fue planificado y ejecutado por personas vinculadas al gremio ganadero en la región y por gente ligada al partido Un Nuevo Tiempo, de acuerdo a las investigaciones realizadas por el CICPC y Organismos de Inteligencia del Estado. El diario Panorama tituló en primera página con el siguiente titular. Cruce de llamadas delató a los autores del atentado al INTI. E informa ampliamente que el autor material del acto terrorista, Ray Longoria, relaciona con el hecho a Pancho Rosales, hermano del exgobernador Manuel Rosales, sobre la suma de dinero que se pagó y los nombres de otros implicados en la autoridad intelectual, como el presidente de la Asociación de Ganaderos del municipio Colón. La presencia de paramilitares en Carabobo es cada vez más notoria, incluso por el trabajo político que realizan en diversos municipios del Estado. Los organismos de seguridad le hacen seguimiento a la situación y han hallado una relación entre efectivos de la policía regional con los grupos paramilitares y estos grupos. Reguladores bancarios de los Estados Unidos realizan una investigación en Security Bank of Miami a quien fuera su presidente Harold Cognel hasta mayo del 2010 y sobre la participación de socios venezolanos. Cognel también opera en Panamá. Se observa en la mesa de la unidad democrática MUT una tendencia que cada día cobra más fuerza de rechazo de la mayor parte de sus integrantes a la hegemonía que pretenden ejercer sobre el organismo de dirección opositor los partidos Acción Democrática y Un Nuevo Tiempo. Se les acusa de querer controlar la dirección del movimiento e imponer las reglas. Han trascendido los entretelones de la conversación que sostuvieran en Brasil la secretaria de Estado Hillary Clinton y el presidente Hugo Chávez. El traductor de la conversación fue el embajador de Brasil en los Estados Unidos y la señora Clinton manifestó haber sacado una buena opinión del diálogo en el que incluso se planteó que el presidente venezolano se consideraría satisfecho con una simple disculpa verbal por lo dicho por Larry Palmer ante la Comisión del Senado norteamericano. No obstante, en Washington intervinieron otros factores que condujeron a que el subsecretario para América Latina, Valenzuela, hiciera un pronunciamiento que impidió avanzar hacia un diálogo de las partes. La coincidencia Valenzuela insulsa, es objeto de estudio por los analistas que sospechan que ciertas presiones procedentes de otros países de la región interesados en mantener vivo el enfrentamiento entre Estados Unidos y Venezuela, fue determinante. Para un analista internacional como Atilio Borón, la masacre de Tucson, Arizona, tiene algunas claves que es importante descifrar para comprender lo ocurrido. Ejemplo, un país embarcado como lo es Estados Unidos en una desorbitada militarización en el exterior necesita cultivar actitudes patrioteras, fanáticas y violentas para sostener ideológicamente desde adentro sus planes de dominio militar. El problema es que luego es imposible evitar que esas cualidades se trasladen al espacio doméstico, lo que imposibilita establecer un debate sereno y racional de la política nacional. Esto lo advirtió Tocqueville hace más de un siglo y medio y es más cierto hoy que ayer. No fue casual que Kelly, el desinfante de Marina que compitió por la diputación con Gabriel Gifford herida gravemente en el tiroteo de Tucson haya propuesto vaciar el cargador de su M16 sobre su competidora. También cuenta mucho en ese terrible episodio de violencia y en general con lo que pasa en Estados Unidos el papel de los medios de comunicación en especial la cadena Fox que salvo excepciones estimulan el racismo el fanatismo la intolerancia ante la indiferencia de las instituciones que deberían regular el ejercicio de la libertad de expresión y no lo hacen apelando al pretexto de que defender la propiedad privada sobre el medio aunque ésta sea utilizada para hacer la apología del delito es lo más importante. los expresidentes del consejo de ministro de España en los últimos tiempos han devenido en asesores de importantes empresas con negocios en el mundo en particular en América Latina Felipe González fue asesor para la región de la telefónica de España y ahora de gas natural y el expresidente José María Aznar acaba de ser designado asesor externo de la empresa eléctrica española Endesa y cobrará por ejercer el cargo 200 mil euros al año esta empresa española tiene por cierto varios contratos importantes en Venezuela es bien conocida la posición de Aznar en contra del presidente Chávez y del proceso bolivariano así como de los cambios sociales que se están dando en la región y la pregunta es obvia influirá la designación como asesor de Aznar en la empresa dada la posición que mantiene este precisamente en contra de esos procesos populares que se desarrollan en la región es interesante señalar que ambos expresidentes del gobierno de España González y Aznar perciben una pensión vitalicia de 80 mil euros al año a lo cual se suma la asesoría razón por la que se debate en España actualmente la incompatibilidad entre la pensión del Estado y los ingresos provenientes de contratos con empresas privadas o del Estado de los expresidentes confidenciales al cierre historia que algunos pretenden que se olvide primero en el cúmulo de información hasta ahora confidencial que comenzará a aparecer próximamente sobre el golpe del 11 de abril de 2002 en Venezuela hay datos que tienen que ver con la reunión que hubo entre Otto Reich ex embajador en Venezuela Roger Noriega y el jefe de gabinete de George W. Bush Andrew Carr con representantes venezolanos que viajaron de urgencia a Washington en medio de los acontencimientos para informar sobre lo que estaba sucediendo y la orientación del movimiento contra el presidente Chávez segundo se le transmitieron instrucciones al embajador Chapiro en Caracas para que le entregara a Pedro Carmona una comunicación en la cual se especificaba que el reconocimiento del gobierno norteamericano estaba condicionado a un anuncio de realizar elecciones en un plazo máximo de 90 días tercero Thomas Shannon alto personero del departamento de estado para ese momento actualmente embajador de Estados Unidos en Brasil manejo la situación y le ordenó a Chapiro embajador en Caracas no entregar nada por escrito y hacerse acompañar a Miraflores por el embajador de España cuarto a su vez el canciller español Joseph Piquet le transmitió a través del embajador de España en los Estados Unidos Javier Rui Pérez al embajador español en Caracas Manuel Viturro la siguiente instrucción hacer lo que haga el norteamericano Chapiro quinto Salas Romer y José Rodríguez Iturbe canciller del gobierno de facto se comunicaron con Chapiro y Shannon comprometiéndose a darle cumplimiento al planteamiento de celebrar elecciones en un laxo de 90 días a cambio al reconocimiento en la información se indica que Salas Romer aspiraba a sustituir a Carmona y a presidir el proceso electoral que sería convocado hasta aquí el programa de hoy me despido hasta el próximo domingo a las 10 de la mañana